Hola, mi familia, estamos hablando sobre la Unión Deportiva de Palma, ¿qué decías que el fútbol era? Bueno, en estos momentos está muy bien, lo pasa que ha tenido un par de resultados malos, sobre todo fuera, que no está teniendo continuidad y es lo que está lastrando un poquito el equipo, pero que si sigue con la misma dinámica lo vemos arriba jugando los playos de ascenso seguro. Bueno, yo entiendo que cuando tiene un éxito deportivo un equipo es gracias a los jugadores, como no, también al entrenador, la dirección deportiva, sobre todo a los aficionados y a los medios de prensa, pero cuando las cosas van mal también, ¿no? Hombre, todo influye, cuando el fútbol se dice que es un estado de ánimo, cuando las cosas van bien, todo fluye mucho mejor y todo en armonía en el vestuario, como tú dices, en la afición, en la prensa y en el club, ¿no? En estos momentos la afición se ha ilusionado con el equipo y esperemos que siga ilusionada hasta el final y se consiga el objetivo que es jugar en el playo y el ascenso, ¿no? ¿Tú lo ves en primera división a la Unión Deportiva esta temporada? Hombre, ahora le quedan unos partidos complicados, pero la trayectoria es buena, la dinámica es buena y creo que se va a meter arriba seguro y estaremos peleando por sus puestos de ascenso. Me da la impresión que los aficionados de a pie de la Unión Deportiva somos muy volubles, de buenas primeras queremos sentir en el Espíritu Santo y cuando no es los infiernos, ¿no? Es lo que pasa, aquí se pasaba muy rápido de héroes a villanos, ¿no? Los resultados es lo que te van marcando y lo que te va dando la posición en la tabla, los aficionados son muy exigentes, llevamos muchos años en esta categoría y queremos jugar en primera y las exigencias son mayores, pero bueno, hay que seguir con la ilusión para intentar meter al equipo arriba y ver fútbol de primera vez en el estadio, ¿no? ¿Y el secreto de un equipo suba, se estanque o se vaya para abajo o dónde está? El secreto, bueno, el secreto está en el trabajo, el trabajo continuo, el trabajo el día a día y tener una buena plantilla, tener una buena plantilla, saber gestionar el vestuario y bueno, el factor suerte a veces también aparece, ¿no? ¿Es verdad eso que dicen que lo más difícil de un entrenador es saber manejar el vestuario? Vamos, seguro, 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 ya tenemos muchos medios los entrenadores para prepararnos, para reciclarnos, pero si un entrenador no tiene mano izquierda y sabe manejar un vestuario, gestionarlo, se te complica, se te complica todo porque los vestuarios, mucha gente, muchos futbolistas que tienen peso y saben manejar situaciones que a lo mejor el entrenador ni controla, ¿no? Los capitanes, ¿no? Bueno, los capitanes, te puedes encontrar de todo, te puedes encontrar gente muy buena y te puedes encontrar gente que no va con tu idea y puede fastidiarte el vestuario, ¿no? Lo mismo que hay falsos nueve, también hay falsos capitanes, ¿no? Bueno, buena pregunta, Miguel. Los capitanes están para eso, para manejar el vestuario, para llevar al equipo en volanda y a veces, pues bueno, depende si no tienes mucho feeling con el mixte, pues el que quiera fastidiarte te fastidia, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es que por qué a los equipos meten el gol con cualquier parte del cuerpo y vale y suben hacia arriba a la división superior y hay otros que por mucho que hagas tienen la suerte del Pupa. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Bueno, el factor suerte también influye. Después lo que te dije, el fútbol es un estado de ánimo. Como si el equipo está bien y todo lo que le rodea está bien, hay armonía y fluye esa armonía en el vestuario, todo es más fácil. El día de entrenamiento, los triunfos, es lo que te hace ir el lunes a entrenar y ver al equipo con otra cara. No es lo mismo venir con una derrota y llegar el lunes a entrenar. Todo influye en ese aspecto, ¿no? Pero es que me da la impresión, bueno, te voy a hacer una pregunta difícil. Lo importante que es el objetivo y el resultado final o el camino, a ver. O él, perdón, Miguel. El camino. El camino, bueno, siempre te vas marcando un objetivo, lo que hay que ser realista y viendo cómo va el equipo evolucionando. No puedes marcarte un objetivo y que se te cumpla tan rápido. Hay que marcarse metas a corto plazo, ¿no? A corto plazo y viendo el equipo cómo va funcionando, ahí vas tú midiéndote, sobre todo también, con los equipos de la tabla altas, qué es lo que le está pasando a la Unión Deportiva de Las Palmas ahora. Ahora le ha tocado el turmalet, los equipos que están arriba, y no está dando el do de pecho como se esperaba, ¿no? ¿Y tú qué le dices a tus jugadores para alzar la moral? Bueno, cada entrenador tiene su... El tuyo, el tuyo. El mío, bueno, el mío intenta siempre jugar un poco con la motivación de ellos, motivarlos, verles la importancia que es estar ahí metido, la pelea, lo que te puede venir el fin de semana, lo que tienes atrás de la afición apretando y lo bonito que puedes hacer, meter al equipo en primera división, es jugar un poco con los sentimientos de los futbolistas, ¿no? Tocarle la fibra, como se dice. Bueno, mientras tocamos la fibra y te vemos en otro nuevo equipo, por ahí entrenando, ¿qué le dirías en este caso a la afición de Las Palmas, a la Unión Deportiva, pues para que acceda esta temporada a la división de arriba? Bueno, tener un poquito de paciencia y no ponemos de solucionarnos tan rápido con un partido que pierdas, pues tenemos que seguir con el equipo a muerte hasta el final, intentar apoyarlo hasta el final y tirar para adelante, ¿no? Nada, pues ya la última pregunta, ¿qué equipo te gustaría entrenar ahora? Hombre, te pones a elegir esta. Mucho, mucho, pero dime algunos que te vengan ahora hacia la mente. Nada, estar en la élite, metido por lo que uno se prepara, por lo que uno se recicla y lo que le gustaría entrenar y ser entrenador profesional y que te valore en tu trabajo, que es lo más importante, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Benjamín, y suerte en todo. Muchas gracias a ti, Mí. Gracias, Benjamín. Gracias. 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 Gracias.